qué tal gente cómo están soy falco y finalmente está aquí el día que todos estábamos esperando especialmente los fans de mario kart 7 porque hace tiempo habíamos reportado en el canal que había este mod muy bien trabajado y que estaba todavía en desarrollo llamado custom track grand prix 7 o el ctgp que todos conocemos por las redes de ex y las páginas oficiales de estos desarrolladores se nos había prometido el día de hoy liberar la versión 1.5 por parte de los desarrolladores y así se ha hecho pues esta versión tenía muchísimas opciones nuevas sí como por ejemplo el intercambio de colores de algunos personajes este modo en el que aparentemente se iba a poder recoger o hacer una especie de reto con monedas azules etcétera etcétera como saben yo tengo por ahí la consola pero en este caso escogí hacer la grabación y la narración de esta actualización vamos a ver cómo sale a través de sneaker stream es decir estoy haciendo el streaming de la pantalla de 3ds en mi pc ok y pues también alcancé a capturar el audio a través de una pequeña tarjeta usb y no puedo escuchar cómo va el audio del juego porque no me puse audífonos adicionales pero sin embargo eso no es ningún problema acá lo único que vamos a hacer es hacer la prueba con la actualización vamos a ver qué tiempo demora y todo lo demás yo te dejaré la tarjeta de cómo instalar este modo en tu consola aquí mismo en el vídeo o en los detalles de la descripción también va a estar el enlace ok si por ahí se llega a cortar la transmisión de sneaker stream me toca reiniciar la grabación pero cuando tú la veas pues todo va a estar hecho un solo archivo ok lo que habría que hacer porque este mod tiene una opción de actualización automática si es que ya lo tienes instalado es simplemente ingresar ok repito si es que no lo tienes instalado no conocías de este mod revisa el vídeo que te dejado en la descripción o como tarjeta aquí en este mismo vídeo ok vamos a presionar el botón a comienza a abrirse ahí claro acá me dice que pues primer error no se puede utilizar este mod con el nt rcfw para hacer la transmisión ok aquí me dice que para hacer un streaming de la pantalla hay que presionar x en el launcher en el menú de lanzamiento de digamos en el menú de inicio sería en este caso sí para que se puede ejecutar una versión compatible bueno de todas maneras ya sabes que es que por ahí quiere hacer una especie de streaming y vamos a tener que ejecutar este modo desde la aplicación mismo voy a intentar hacer la actualización a ver qué ocurre le vamos a poner con el botón a reboot a ver qué ocurre y bueno ahí ya se me quedó la parte del sneaker stream en 0 fps y se desconectó la aplicación ok lo que voy a hacer es detenerme un poco les voy a mostrar la instalación desde otra cámara y después nos vamos nuevamente con el streaming ok ahí estamos de vuelta en la consola está conectada a internet por supuesto presionamos el botón a esperamos un momento y claro acá nos sale que hay una revisión de actualizaciones ahí está la versión 1.5.2 y puedes ir revisando a tu gusto con la cruceta direccional me parece que es todos los cambios o varios de los cambios que se han incluido hay cuatro páginas de cambios vamos a ir revisando las porque no tenemos ningún apuro por ejemplo dice que se ha agregado este selector de personajes mejorado esto permite de acuerdo a estas instrucciones que se pueda cambiar a los personajes sin que haya una necesidad de un reinicio imagino que lo que quieren decir es que si es que selecciono mi personaje favorito y después me arrepiento a medio campeonato puedo tal vez cambiar para la siguiente pista pero por eso vamos a hacer la prueba ok se han agregado dos nuevas copas aquí está el detalle de algunas de las pistas y ahí están las cuatro pistas que imagino que son de la segunda copa que se había agregado ok hay algunos reemplazos a nivel de pistas también dice added new custom characters woolly yoshi si el yoshi de lana que es uno de mis favoritos por si acaso vamos a la página 3 también está el yoshi de lana color rojo ok se ha agregado a luma hay una especie de asistente de internet está kamek navit birdo recolors kiri recolors imagino que esos recolors tiene que ver con la disponibilidad de varias variantes en distintos colores del personaje ok pero por eso mismo vamos a hacer la prueba ahí está el reto de coger todas las monedas color azul ok y aquí dice que para mayor información revisemos el el registro de cambios o el changelog para poder actualizar esto simplemente presionamos aquí en el botón start y no tengo idea la verdad que tiempo le va a tomar actualizar a esto ok pero si veo que se demora mucho hacemos un corte y volvemos a pesar de que acá está avanzando bastante rápido probablemente sea debido a que bueno la conexión está muy buena además de eso el juego ya estaba instalado supongo que no son pesados los cambios o posiblemente solamente esté descargando el archivo y después lo va a instalar ok así que bueno en este punto les invito a esperar un momento y claro ahí dice que vamos a descargar 147 archivos imagina si estuviéramos acá para esa cantidad de archivos yo les propongo que voy a revisar que la actualización vaya todo ok y volvemos en un momento cuando ya esté actualizado todo correctamente ok y como puedes ver se han descargado todos los archivos le tomó un poco más de 5 minutos en mi caso porque sencillamente el wifi de 3ds pues ya no da más aquí dice que la aplicación se va a resetear presionamos B esperamos un momento debería volver a iniciarse una vez que ingresemos ahí parece que ya está la última versión presionamos el botón A sobre el icono de siempre y de acuerdo pues a los cálculos standard ya debería enviarnos al menú de siempre ok fíjense aquí están los mismos cambios que ya revisamos ok vamos a movernos dice aquí que aparentemente hay un update change page si es que presionamos el botón B ya nos envía al menú ok y si es que ustedes recuerdan aquí en la parte inferior izquierda acá hacia el centro está la opción de hacer el streaming a través de NTR ok que es lo que había que hacer iniciarlo desde acá ok para poder simplemente conectarlo directamente pero antes de irnos allá voy a poner aquí en lanzar el juego para que tú veas la primera pantalla y de ahí pues voy a continuar la grabación en el sneaker stream ok aquí nos indica que es la versión 1.5 y yo me fijé en las redes de los desarrolladores y también tienen otra versión de este mod en desarrollo que la comentaré posteriormente pero es para estos días así que se nota que están trabajando durísimo ahí está el juego si y pues las opciones clásicas de siempre si tenemos el juego en línea un jugador y todo lo demás en este caso voy a salir ok voy a continuar la transmisión con el NTR viewer si no que haya algo de malo con esto pero simplemente quiero que se vea un poco más claro y hacer algo diferente ahorita que estamos haciendo el streaming ok no sé por qué pero me había enviado aquí al icono de Mario Kart 7 ok supongo que tiene que ver con que en el video en el que instalamos este mod explicamos que debía estar instalado de manera digital el juego original ok simplemente lo estoy abriendo para iniciar el NTR View y verificar que funciona ok aquí salimos presionamos X y dice aquí que si quisiéramos iniciar el NTR stream le vamos a poner que sí con el botón A y dice que se ha iniciado con éxito ok dice que do not press X ya perfecto en este caso simplemente vamos a ir al computador si y en un momento más ya cuando esté haciendo el streaming continúo la narración y estamos de vuelta gamers quiero contarles algo esta grabación la comencé hace tres días cuando salió el juego me parece que ya eran cuatro y resulta que la última parte no se había grabado y me tocó repetir todo esto es por si cualquier parte de la narración no coincide con lo que sea que ustedes estén viendo o escuchando ya está listo el sneaker stream con la capacidad de transmisión dentro del juego voy a presionar el botón que dice Launch Custom Track Grand Prix 7 con el botón A esperemos que no esté muy fuerte el audio lo regulé para que mi voz se escuche claramente y ahí vemos que en la parte superior estamos alcanzando casi los 40 cuadros por segundo en la pantalla de arriba así que bueno eso se dará en algunos menús pero en la capacidad del juego casi siempre estamos a 30 bastante estables ahí está tenemos el menú de siempre digámoslo así no vamos a probar la capacidad en línea a pesar de que ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y está totalmente funcionando vámonos a irnos al modo de un jugador yo ya hice un par de pruebas recuerden que la pantalla inferior va a ir a 5 10 o como un máximo de 15 FPS por eso va un poco lenta la animación inferior ok nos concentramos en la pantalla superior por favor y aquí vemos unas opciones bastante buenas clásicas el modo Grand Prix tenemos el contrarreloj que no es novedad el modo Versus que si tiene algunas implementaciones y también este modo Misiones en la grabación anterior en la que se me dañó yo le había hecho la prueba con un modo Grand Prix pero bueno eso llevó bastante tiempo aproximadamente unos 20 minutos con el resto así que esta vez no voy a hacer esa prueba simplemente voy a ingresar para mostrarles las opciones pero iniciaré en esta ocasión con el modo Versus presiono A escogemos entre los modos de siempre yo voy a ir en 150 y fíjense acá en esta pantalla me muestra algunas cosas interesantes que pueden ser modificadas como por ejemplo nivel de CPU corredores de CPU no se refiere al núcleo se refiere obviamente a la programación de la dificultad del juego en este caso ok el orden de circuitos está para escoger el número de rondas 4 y todos los objetos más o menos como esta última capacidad de Mario Kart 8 Deluxe en las que se puede poner un solo ítem o varios ok si desean alterar algo en la pantalla inferior aunque como estoy transmitiendo ustedes no van a ver el lápiz del 2DS podemos cambiar cualquiera de estas opciones ok número de rondas el orden todo lo que ustedes quieran ok voy a irme con el botón B hacia atrás y ahí pues escogemos algunos corredores la primera grabación esto era sorpresa pero ahorita ya no tanto porque ustedes van a ver que hay varios corredores que yo ya he cambiado como hice esto si ustedes se fijan encima del personaje va a haber la opción de presionar el botón L y R para movernos sobre estas opciones normalmente viene en la primera opción que es la opción clásica y cada personaje tiene un número de selecciones distinto por ejemplo Mario tiene 4 variaciones si presionamos L o R ahí me voy del 1 al 2 y ahí está otro personaje el número 3 está otro a veces son diseños del mismo personaje pero con otro traje y a veces es un personaje totalmente diferente y este de Mario 64 me cayó super super bien en el caso de Luigi tenemos 5 variantes yo le dejé esta que se parecía a la vistón verde pero tenemos algunas otras este Luigi parecido a un mod de Nintendo 64 que está disponible el original está ahí y pues para no pasar muchísimo tiempo en esto les voy a dejar a ustedes que descubran cuáles son las mejores opciones de estos personajes por ejemplo si me voy acá ahí está un Sonic pero la opción original era Donkey Kong ok entonces vayan probando porque no siempre las nuevas opciones tienen que ver con el personaje principal ok ahí está Pity Piraña en el casillero de Wario que es uno de mis personajes favoritos en el caso de Rosalina está ahí el Rey Boo y uno de los que tenían opciones interesantes era este de acá el Metal Mario que también permite cambiar con Chomp Mario Dorado y Robo Mario que yo no lo había visto en ninguna parte no sé si es una invención de los desarrolladores o me perdí de algún juego en el pasado pero hay personajes interesantes como por ejemplo este de acá donde yo le tengo a Puchi y son 14 variantes de Yoshi esto es por los colores ok así que para quienes somos ultra fans de Yoshi nos queda increíblemente bien vayan probando por favor en esta ocasión voy a irme con Robo Mario Metal Mario ok a pesar de que el audio bueno era de Metal Mario vayan probando todo lo que está disponible en cuanto a autos ruedas alas si y aquí tenemos los circuitos clásicos si es que continuamos hacia la derecha o de repente también hacia la izquierda están agregadas las nuevas copas recuerden que en esta última actualización se habían agregado dos nuevas copas a las ya agregadas es decir no es que solamente hay dos copas nuevas sino que este mod cuenta ya con varios campeonatos que han sido agregados sobre los originales pistas muy interesantes si no sé si pueden verlas por ahí pero bueno yo voy a probar esta que es de mi segundo juego favorito de carreras creo el de Crash GTR de siempre el de Playstation 1 voy a comenzar solamente con el castillo de Cortex ok espero que la grabación no esté muy lenta me pareció que resultaba más cómodo grabar esto en el computador porque mostrar la consola en la cámara a veces me resulta un poco incómodo ok como tenía una capturadora pequeña a la mano que me permitía capturar solo el audio pude hacerlo tanto para el video como para el audio como ven cada pista siempre demora unos pocos segundos más o menos unos 5 segundos de encargar especialmente si no es de ese click original y ahí voy a ver cómo me va hay unas pistas que tienen bandas sonoras un poco más implementadas la verdad que está súper súper bien la banda sonora de muchas pistas porque por ejemplo las pistas que se han creado en los circuitos clásicos como las que se debía conocer como el promenador de Super Nintendo y cosas por el estilo si están con el audio original o digamos la reclación de original a este mod no así con otros mods que no existen Wii U en la misma Nintendo Wii así que eso es algo pues por lo que podemos hacer intentar acabar la temporada que no se había grabado con varias pruebas y digamos que una de las conclusiones activas que ocurrió acá a pesar de que no estuviera centrado en la pista que no pueden ver es que al momento en el que descubrí que no se había grabado la última parte del proceso pude repetir esta grabación y ya la pude hacer después de que se ha realizado las oficiales de Nintendo para sus consolas 3Ds de Wii U así que para que ya no podemos acceder a Mario de manera oficial está siempre en servicio de Pretenda en cual ya tengo dos procesos de dos videos en mi canal posiblemente vuelva a actualizarlo y también en servicio de Wii U a través de Pretenda ok pero bueno este mod funciona por sí solo la verdad es que está muy bien trabajado entre uno por la oportunidad de la gente que no le quiere quedarse con despedida y se puede hacer un gran error y ya saben unos daños podamos decir más que clasico de lo retro ok a pesar de que 3Ds no tiene nada que de aquí había en un momento excepto por su gran capacidad de correr a algunos de los modos de consolas ahí sí puedo decir retro pero merecidamente valga la redundancia como pueden ver la recreación de algunas pistas es bastante fiel lo que se hace por el original no es increíblemente complejo si me recuerden que las capacidades de la consola nos tenían muy diferentes de las y sin que la de las que se no ok pero de todas maneras pues son experiencias que no se sienten que las nuevas son de las que no se sienten así por eso estoy a punto de ir con el listo en el listo de los listos de los de los listos de los de los listos y bueno eso es lo que quería mostrarles espero que este mod les haya gustado en el modo drum free simplemente podíamos ver las mismas pistas en el modo verde creo que voy a parar la carrera para indicarles rápidamente y ya ustedes conocen la modalidad lo bueno es que en el modo grand free si es que ustedes inician ya la copa ahí ingresé mal si es que ustedes inician acá la copa y seleccionan un personaje pues posiblemente puedan igual cambiarlo no se si se puede cambiar el personaje a mitad del gran premio pero si no se puede pues ahí tienen una variedad de personajes para hacerlo y por acá en este último modo de misiones están algunas cosas interesantes les va a aparecer supuestamente todas las copas que están disponibles pero no hay misiones en todas ellas solamente hay una lista de misiones en varios de los circuitos o campeonatos originales aquí me voy a mover hasta que me aparezca alguno donde haya algo disponible entre todo lo que está a disposición ok aquí aquí por ejemplo en las pistas originales no sé si se fijan en la copa caparazón no hay nada pero en la copa champiñón están cuatro tipos de misiones esto es una especie de reto tipo gran premio pero lógicamente con un objetivo específico así que vale la pena probarlo a veces hay que obtener monedas a veces hay que pasar por unas puertas acá por ejemplo hay uno que dice defiende corredor en el tercero que hasta ahora no sé de qué se trata pero como les decía denle una oportunidad si es que les interesa y si es que pues queremos todavía seguir disfrutando de uno de nuestros juegos favoritos para quienes somos fans de la saga Mario eso va a ser todo por el día de hoy queridos y queridos gamers te agradezco mucho por haberme acompañado en estos momentos lógicamente te invito a mi canal revisar más procesos de todas las consolas que están disponibles puede hacer que alguno la encuentres útil o agradable según tus intereses que tengas un gran día tarde o noche donde quiera que te encuentres y como siempre soy Falco nos vemos en una próxima